El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha firmado un acuerdo con representantes de CECALE, Comisiones Obreras y UGT en el marco del Consejo del Diálogo Social, centrado en la flexibilización de criterios de acceso y agilización de trámites de la renta garantizada de ciudadanía, así como crear una ayuda para apoyar a las familias sobreendeudadas. Una vez más, el diálogo social de Castilla y León demuestra que es una realidad que funciona, que es útil y que se sitúa en la vanguardia de los esfuerzos dirigidos a superar no solamente los aspectos más materiales y económicos de la crisis económica, sino también a dar respuesta a sus consecuencias más dramáticas en la vida de las personas y las familias de Castilla y León. En Salamanca, Herrera ha clausurado el encuentro con la Conferencia de Rectores de las Universidades del Sudoeste Europeo, donde ha abogado por la colaboración de todas las instituciones. La cooperación selectiva y reforzada que puede proporcionarnos esta macroregión y una iniciativa como la que está impulsando CRUSOE puede ser una palanca fundamental para ese esfuerzo de recuperación del crecimiento. Además, el presidente ha asistido a la entrega de los premios de CALE 2012 que reconoce la labor de los empresarios de la comunidad, un acto donde ha recordado que la Junta de Castilla y León cumple con el objetivo de déficit. Y trabaja en este momento en unos presupuestos para el año 2014 que van a ser coherentes con esa misma senda y por ello, anticipo, serán restrictivos en el gasto, pero apostando siempre por mantener el núcleo esencial de los servicios básicos que tenemos encomendados. En un evento festivo para los empresarios de Castilla y León también ha querido reconocer su labor. Gracias, os necesitamos, necesitamos vuestro coraje, necesitamos vuestro patriotismo, necesitamos que sigáis haciendo lo que sabéis hacer, sois irreemplazables y por supuesto que con vosotros y con el ánimo de todos, con los trabajadores, con las familias, con la sociedad, con las fuerzas políticas y con las fuerzas sociales, Castilla y León tiene futuro, el futuro que representan unas empresas que han sido reconocidas por los méritos pero que sobre todo se plantean hoy en clave de futuro. El director general de la Oficina del Portavoz y Relaciones con los Medios, Alejandro Salgado, se ha reunido con el jurado del XXVIII Premio de Periodismo, Francisco de Cosío, para fallar los ganadores de esta edición. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, destacar la aprobación del proyecto de ley agraria de Castilla y León. A través de esta ley se va a regular la actividad agraria y agroalimentaria en Castilla y León con el objetivo de dar respuesta a los nuevos retos que se presentan. Tenemos un entorno cada vez más global y liberalizado y es necesario adaptar también nuestras políticas a la nueva política agraria comunitaria que, como saben, ha tenido una importante reforma que se entra en vigor en el año 2014. Una ley que establece una serie de actuaciones para el futuro de los sectores agrario y agroalimentario y que es la primera ley agraria de Castilla y León.